Bueno amigos, entonces estamos con otro video más aquí en la casa de Don Chico De Don Francisco, ahora en este momento tenemos aquí a Don Francisco Que él está, este, ahí está trabajando Don Francisco, él está calzando el vlog Estamos haciendo el calzado Ya está bien Ya me siento un poquito más bien Ya no le duele como antes Ya no, para qué le voy a mentir Ya no tengo ese dolor El hoyito si me quedó ahí, donde salió el tornillo grande Todavía tiene un hoyito ahí Sí, ahí está Ya lo vi, no te da pena Ahí está, pero está seco Está seco ya Sí, está seco, gracias a Dios Bendita sea Dios Y ya está todo terminado Dios les ha dado a estas personas Y Dios los ha dado y ellos compartieron conmigo Y duele ustedes también conmigo Y ahora me siento más poco, más o menos Más adentado ¿Y ahorita ya puede trabajar un poquito? Ya no, yo puedo porque el doctor me dijo que no hago Mucha fuerza Pero sí tiene que hacer ejercicio Sí, tiene que hacer ejercicio Porque mi cuerpo siempre así lo pide Porque yo siempre estoy bravo en que se y con la gente O que se y con la salud Y estoy jalando aquí de tierra Ok, don Francisco Voy a enfocar allá a los muchachos Ahí va a seguir don Francisco Jalando la arena Pido la tierra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como les dije anteriormente La casa iba a quedar con nomás dos puertas y dos ventanas La ventana que se iba a hacer allá Otra ventana que se iba a hacer acá Si ustedes se dieron cuenta en el video anterior No estaba No estaba Roto ahí a ese lado Ahora se rompió Para hacerle otro Otro entradero Otra puerta Porque ahí se va a quedar Un macario De por sí En los cuartos No le dejamos ventanas Muchas ventanas La parte de atrás No le dejamos ventanas Porque la parte de atrás La orilla de calle Si no que Lo hicimos Le metimos los sillas Para que Para que pueda filtrar el aire Ustedes se dieron cuenta Ustedes se dieron cuenta Ahí Esto le sirve para tragar luz También le sirve para Lo que es La ventilación del aire Pues sí En esta casa Muchas personas se equivocan Y están diciendo Que se hace mucho calor Claro que no La altura que tiene Es una altura de 3 metros 20 centímetros Es bastante alta Pues este cuarto Consta con una ventana ¿Por qué razón Le dejamos una ventana a este cuarto? Porque Este que está aquí Este que está aquí Tiene la puerta Si ustedes pueden observar Este cuarto No le dejamos ventana Porque tiene la puerta Entonces Aquí En esta puerta Le entra la claridad Si pueden darse cuenta Aquí Le entra la claridad Fuera bonito Dejarle una ventana Pero Este Las ventanas Pues Cuesta un poquito Más caro también Y fuese bonito Dejarle la parte de atrás Ventana Pero Mejor no Decidimos mejor cerrar Porque La parte de atrás De por sí Es área de calle Si pueden darse cuenta Este área de calle Por eso Le dejamos las locillas Para que pueda Ventilar bien el aire Y para que pueda Alumbrarle La luz Ok Las divisiones No están tan No están Tan altas Están a dos metros No más Las divisiones de acá No las dejamos tan altas Bueno Así mismo Está el otro cuarto Ustedes pueden ver Vamos a observar por allá Aquí está El otro cuarto Aquí se había dejado El espacio Porque solo iba a ser Esta puerta Y la entrada acá Pues la que cuentan La entrada iba a ser acá Aquí Ok Pero mejor Decidimos Hacer las dos puertas Juntas Juntas Y Como dijera yo Para que pueda Entrar Lo que es El aire Bueno Entonces Aquí se siente Que el aire Aquí se siente Bastante Bastante fresco No se siente calor No se siente calor Ahí tiene una locilla Para que pueda Ventilar también El 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 aire La luz Pues sí Pues aquí va a quedar Bastante Bastante bonito Porque Como dijo Muchas personas ¿Por qué no le dejaron La parte de atrás El ¿Cómo se llama? Las ventanas Pues legalmente De por sí En la parte de atrás La mayoría No le pone ventanas A las casas Aquí la mayoría No le pone ventanas A las casas Así como la parte de atrás No sería necesaria Ventana La parte de atrás Como es parte de atrás Porque a la hora De la ventana Se ve Es mejor Solo aquí adelante Va Iría Cuatro Cuatro Cuántos A ver Acá Agarra Agarra Uno Dos Cuatro Cuatro Dos Cuatro 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 bueno amigos se le esta poniendo este de este lado el corredor el nivel va a ser este que ustedes ven ahí está un poco alto por la razón de que la lluvia también les afecta aquí es el que tiene la parte aquí en jabalí mucha que la lluvia afecta lo que es en el bajío entonces por eso es lo que se dejan unas cuantas hiladas de bloc son tres hiladas de bloc pueden hacer cuenta aquí no lleva uva echarne? no, para que no? está bien me voy a quedar solo el día que va ajá, ahí se va ok no 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 Ya topaba ya Ya topaba ya Ok amigos entonces vamos a dejar este video hasta por acá Vamos a retinar más adelante Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias por estar pendientes con nosotros Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias 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 Gracias